Bien, ¿qué pasa si me equivoqué y el profe hizo la demostración después de que yo hice el intento y no me quedó tan bien? Lo que obviamente podemos hacer es borrar algunas caras para empezar de nuevo. ¿Cómo borro caras? ¿Cómo borro geometría en general? Bueno, ¿cómo borro cualquier cosa? ¿Cómo borro cualquier cosa? Suprimir. Y ahí ahora me aparece una lista que puede ser un poco intimidante porque son muchas opciones. Y me aparece borrar vértices, bordes o caras. ¿Qué es lo que deberíamos borrar acá? Son caras. Ahora, si yo borro los vértices de esto, si ustedes se fijan, es lo mismo que si yo borrara las caras. Si voy seleccionando ahí con Shift y Alt, estoy con Alt, yo selecciono un anillo. ¿Se acuerdan? En este caso un anillo completo cuando me posiciono en un borde. Ahora, si aprieto Shift, voy a ir sumando bucles. Entonces, digamos que quiero llegar hasta ahí. X o suprimir. Y borro las caras o los vértices eventualmente. Hay otra manera de borrar. Si es que, por ejemplo, yo quisiera borrar un vértice acá. Porque, por ejemplo, este me quedó raro. O este me sobra. Quiero borrar este bucle o este anillo de caras. Entonces, lo voy a seleccionar. Y cuando pongo suprimir, me aparece... Si borro los bordes, me queda la escoba. Porque aquí todavía quedan bordes. Las caras desaparecieron y quedaron solamente los bordes acá. En vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es disolver bordes. Lo que hace es, básicamente, deja las caras, pero elimina ese bucle de bordes. Entonces, me queda un borde más alargado. Entonces, ahora yo, si quiero, puedo entrar a corregir aquí. Puedo, con control R, que es lo mismo que cortar un bucle. Puedo sumar bucles aquí con la ruedita. Puedo empezar a aumentar la cantidad de bucles. Y aquí, vamos a ir a la herramienta de transformar. Y ahí puedo corregir. Ahí se ve un poco, quizá, delgado. Así que, vamos a escalar un poco ese bucle. En el sentido que corresponde.